La voz de San José, tierra, techo y trabajo. Este lugar es una bendición de Dios que se fue dando en el camino y que en esa etapa de la pandemia, cuando todo estaba cerrado y cuando las poquitas oportunidades de nuestro barrio se fueron cerrando y retrocediendo y se fueron guardando, esta comunidad, este lugar, se fue convirtiendo en un faro de esperanza para esta porción de nuestro barrio. En un lugar de referencia, de cariño, de cercanía, de ayuda y de servicio. Y por eso tenemos conciencia de que este lugar es bendición de Dios y que la comunidad es una obra de Dios y que tiene a Dios cerquita de su corazón. ¿Por qué sabemos que Dios está cerca de esta comunidad? Porque esta comunidad sirve, se arremanga, se abaja y sirve. Vive la fe con alegría, sabe ser generosa con otras comunidades porque esta comunidad trabaja y trabaja mucho por los vecinos y las vecinas del barrio. Por eso sabemos que están bendecidos por Dios. Y por eso nosotros tenemos que cuidar esta bendición. ¿Y cómo cuidamos esta bendición? No conformándonos, no instalándonos, no queriendo atraparla y controlarla a esta bendición. 17 bis, en la medida que más se abra, a San Alberto, a Casanova, a San Petersburgo, a La Perrera, va a encontrar bendición. Porque la Virgen vino a este lugar para hacer de los vecinos y de las vecinas una sola familia. Bendición. Familia. Comunidad. Trabajo. Compromiso. Amor. Esperanza. Verdad. Compañerismo. Te coronaron con las estrellas, tuya es la luna, madre del sol. De ojitos negros y tes morena, correntinita, madre de Dios. Azul el manto como tu río, blanca mantilla de leña andutí. Reina y señora por cuatro siglos, sos pura y limpia, María y Tatí. Carita de Nogal, manitos de timbo, Jesús de los Abad, el viejo Yaguarón. Vos sos tierra sin mal y estás llena de Dios. Mira nuestra orfandad y cura nuestro dolor. Mostranos a Jesús, danos tu bendición. Carita de Nogal, manitos de timbo, Jesús de los Abad, el viejo Yaguarón. Vos sos tierra sin mal y estás llena de Dios. Mira nuestra orfandad y cura nuestro dolor. Mostranos a Jesús, danos tu bendición. Voz de San José, tierna, techo y trabajo.